Ya fue localizado, descanse en paz. Algo terrible acaba de acontecer en México, el diputado Pedro Carrizales ha sido encontrado en la CEMEFO, tras estar más de 20 días sin saber de su paradero, tras emitir fichas de búsqueda con ansiedad, tensión y preocupación, toda su familia le buscaba en centros penitenciarios, hospitales y refugios. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Quién lo tenía en la mira? ¿Y por qué el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado a investigar el caso? Pedro Carrizales, aquel diputado que levantó muchísimas polémicas, mucho revuelo a nivel nacional, pues de pasar de ser un cholo, un pandillero, se convirtió en todo un diputado. Es un hecho que voy a ser el primer diputado a nivel nacional de Chavo Banda, ¿no? No deja de ser uno, ser de barrio, sí, soy Chavo Banda, a mucho orgullo, soy de barrio. Me voy a dedicarme además a trabajar con la comunidad y rescatar espacios públicos, lo que he hecho, sí, toda la vida y ahora que estoy en un puesto que se puede ayudar a mucho más, pues es lo que voy a hacer. Inmediatamente los panistas cipriistas, como no pueden ver a una persona que se levante, progrese con su propio esfuerzo, luego luego mandaban a un gorila para desestimar y segregar todo aquello que pudiera aportar este gran mexicano. ¿Qué es en realidad el mijis? ¿Por qué no sigues mintiendo? Nos mientes desde la parte más fundamental, que es la comunicación tuya con la ciudadanía. Tú no escribes tus tuits, mijis. ¿Quién dice que no? Yo te reto a que escribas un tuit aquí y lo escribas desde tumba, porque le puedes decir a tu equipo que te lo escriba allá y lo suban al mismo tiempo. Yo te invito a que escribas un tuit. ¿Quieres escribir? Pero así de buenos como los hace tu community, y así de bueno, pero hazlo desde el tumba. Escríbelo sin faltas de ortografía y todo. A ver, mijis, ¿tú escribes tus tuits? Sí, mira, yo encontré una forma de que, obviamente yo me sigo preparando, a diferencia de tu amor, porque yo sí tuve una vida difícil y trato de superarme todos los días, yo vengo de un mundo donde al diario vivir era la violencia, ¿no? Entonces me estoy preparando. Cuando yo escribo mis tuits, das de cuenta, yo pongo mis pensamientos y obviamente tengo mis asesores que me los modifican tal cual, como, o le ponen los comas o los, ¿cómo se llama? Pero que se plasma es... Oye, mijis, yo te voy a decir una cosa. Tu superioridad moral y tu discurso de vengo de abajo, conmigo no te sirve, mijis. Mira, yo soy igual que tú. Estamos igual de morenitos los dos. Aquí tu discurso de yo vengo de abajo no sirve. Yo también vengo de abajo. Tú no me vas a enseñar a mí cómo salir adelante. Yo salí adelante. A mí no vengas a vender tu discurso de como yo vengo de abajo, tengo superioridad moral. No, yo ni soy político, ni vengo de un buen código postal. Yo nací aquí en la Pensil, mijis, en la colonia Pensil. Tú no vas a hablar a mí de barrios. La diferencia es que yo he trabajado durante mi vida y hoy llego sin tener ningún cargo público. Y ni siquiera pretendo hablarte desde la superioridad moral. Pero no me vengas a mí a sacar ese discurso porque no te funciona. Fue más criticado por su apariencia que por sus propuestas que tenían como objetivo ayudar a todos aquellos que habían caído en el mal camino. De cuando acá una persona debe estar preparada para querer ayudar a los demás. Miles de mexicanos salen día a día a trabajar para sacar a su familia adelante. Con una gran voluntad hacen el cambio. Justo este tipo de personas que se creen superiores a las demás son a las que la 4T repudia ya que no dejan avanzar a los mexicanos. Tras las constantes críticas, comentarios, burlándose de su persona, de cómo vestía y de cómo hablaba. Pedro Carrizales, muy triste y sumamente decepcionado, tuvo que renunciar a su cargo. Sin duda alguna, el peor enemigo de un mexicano es otro que se cree superior. Ahora desde el 31 de enero no se supo más nada del Millis, como si se le hubiera tragado la tierra. Este simplemente dejó de responder a las llamadas de celular de amigos y familiares. Esto hizo sonar las alarmas, ya que anteriormente había tenido advertencias de vida, aun cuando viajaba con sus escoltas. Esto ha hecho que muchos familiares desechen las versiones oficiales de un incidente automovilístico. Ya que ellos sabían perfectamente bien que Pedro Carrizales ya estaba en la mira de un poderoso cantante, Lalo Mora. Quien le había dictado sentencia tras este criticar sus acciones con las mujeres. La Fiscalía de Investigación ha recuperado un audio previo a que se cortara toda comunicación con el mismo. Donde expresa dolorosamente el amor y preocupación que tenía como mexicano por su esposa. Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron, me detenían los policiales, los gafes. Pensaban que eran de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo. Porque vengo en la carretera, me tenían los gafes parados, mija, pero ya voy allá, no te preocupes, te amo. Ya sigo marcando sobre el camino, mija, no puedo ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero salir de aquí ya. Bueno, gracias, te amo. No puedo ir hablando mucho, mija. Prepárate, porque el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ya se ha pronunciado al respecto, comentando que será reservado con sus comentarios. No obstante, estará mandando a investigar el caso, ya que en efecto, el miguis tenía muchos enemigos que lo querían ver tres metros bajo tierra. Esperáramos a que ellos nos dijeran cuándo informar. Y entonces, por respeto a sus familiares, pues no vamos todavía a informar sobre este lamentable caso. Solo enviar, que ya lo he hecho, mi pésame a sus familiares, a sus amigos, compañeros. Yo lo conocí, él simpatizaba con nuestro movimiento. Eso es lo único que puedo decir ahora. Todavía ayer se habló con su esposa y nos pidió eso. Puede ser que el lunes, porque va a hablar con todos los miembros de la familia, ya podamos dar un informe. Y desde luego, tenemos que profundizar en la investigación. Eso es todo. No puedo decir más, porque estaría yo incumpliendo un compromiso que tengo. ¿Y se le pediría a la FGR que pudiera atraer el caso? Eso lo vamos a informar. Nada más es decir que nos duele mucho este hecho lamentable y que se va a hacer una investigación a fondo. Y tenemos información y que vamos a darla a conocer cuando los familiares lo autoricen. Ya no los busquen más, todos quedaron en el basurero. La polémica declaración del pajarraco que vuelve a despertar el horror en todo México. Uno de los integrantes de Guerreros Unidos, responsable del caso de los 43 normalistas y el único que se atrevió a declarar todos los detalles que sucedieron en esa trágica noche. Juan Miguel Pantoja Miranda fue detenido el 28 de agosto del 2018. Lo acusaban de delincuencia organizada y sus apodos oscilaban entre el pajarraco, el paja, guasa, guasaco, soldado. Habían sido mencionados en los relatos de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos que cuatro años antes admitieron haber participado en el caso de los 43 normalistas. El 12 de septiembre del 2018, dos semanas después de haber sido detenido, el juez le otorgó la libertad por falta de elementos. Al desechar 48 declaraciones en su contra, basándose en las resoluciones previas que habían estimado que a los involucrados se les presentó ante la autoridad de manera forzada, que las detenciones fueron ilegales, que se les retuvo de manera prolongada antes de ser presentados y que se acreditaron actos de coerción para que estos declararan. Así que Jonathan Osorio Eljona, Agustín García Reyes, El Chereje, Patricio Reyes Landa, El Pato, entre otros, lo que habían dicho de su supuesto cómplice, El Pajarraco, quedó desestimado por orden judicial y él ya no pudo ser investigado. Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Coetzala, del progreso en el estado de Guerrero. Estas dos detenciones derivaron en la localización y detención en Cocula de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje. En pantalla se encuentran las fotos de los tres detenidos. Los tres capturados son miembros de la Organización Criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración, confesaron haber recibido y un grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. Cabe señalar que aun cuando El Pajarraco no lo declaró ante una autoridad ministerial, sí manifestó lo que sabía dos días después de su detención. El 30 de agosto del 2018, internado en el Penal Federal Número 14 de Gómez Palacio Durango, entrevistado por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que sí participó en los hechos a partir de Metlapa, describió que su trabajo en Guerreros Unidos era cuidar el pueblo y avisarles si una autoridad o alguien extraño entraba a dicho municipio. El Pajarraco aseguró que deseaba declarar todo lo que sabía porque quería descargar su conciencia, ya que desde que ocurrieron dichos actos no podía dormir bien, recurrentemente tenía pesadillas y no podía vivir tranquilo, por lo que deseaba decirle a los padres de los 43 estudiantes que ya no buscaran más, pues todos y cada uno de estos quedaron en el basurero de Cocula. En su narración de los hechos, el Pajarraco contó que el 26 de septiembre del 2014, aproximadamente a las 22 horas, estaba en su domicilio, cuando recibió una llamada de los miembros de Guerreros Unidos, ahí comenzó todo. Horas más tarde, el Pajarraco mencionó que llegaron al basurero de Cocula, aproximadamente a la una y media de la mañana, del 27 de septiembre, y ahí ya estaba la Nisam con estaquitas blancas, con los 43 estudiantes. Y entonces cayéndose así, y ahí dice el terco, la rana o el pato, los agarraban y los iban acomodando. Y va a decir, ocupamos estas mismas, así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude alguien? Como que te ayude alguien. No, porque los que estaban vivos, se levantaban, y ya los agarraban, y ya los buscaban. Entonces ya ahí los ponían, esperaron como 5 o 10 minutos, hasta que dicha espera, fue interrumpida, por una llamada de un radiotransmisor, era la orden para que le diera piso, a todos los estudiantes. Uno de los miembros de Guerreros Unidos, le ordenó a otro, que cortara los troncos suficientes, con una motosierra, para iniciar, una gran fogata, e inmediatamente, les ordenaron juntar llantas, y todo aquello que fuera necesario, para alimentar el fuego que se aproximaba. Una vez que concluyeron el trabajo, les ordenaron juntar todo en bolsas negras, entre lodo, basura, cenizas y demás, recogieron todo con dichas palas, y se dirigieron rápidamente, al puente, del río de San Juan, donde estacionaron en reversa la camioneta, y lanzaron las 8 bolsas al río, pensando, que serían arrastradas por la corriente, borrando así toda evidencia. Por ello, a pesar de los años que han transcurrido, casi nada, se ha encontrado de los mismos. ¿Dónde las compraron? Esas ya las traía el telco. 8 bolsas. Bueno, llegamos las caquitas, llegamos al puente de San Juan, que se llama, pero antes de llegar al pueblo, casi de poquito de llegar al pueblo, ahí están bajos, se ha tirado las bolsas, y voltear. Cuando nos desbloquean las bolsas, yo agarré dos, y tomaron las al río. Los otros agarré dos, y saciéndolos, y las rompí a los maestros. O sea, tú dos las aventaste completas. Ajá, yo nomás las aventé así. ¿Y eso? ¿Se hundieron? No, pues tenía pago. ¿Corrieron? Sí, corrieron. ¿Y las otras? Las otras unas se hundieron ahí, y otras se fueron. ¿Y otras rompieron, echaron de los maestros? pero fue algo rápido, tu sitio agarré dos, las al río, y yo otro, y ya cuando vi, en la silla, y en la silla, y en la silla, y en la silla. ¿Y nada? ¿En la silla? ¿Y aquí las tiras? Sí. ¿Aquí? ¿En dónde los tiras? Las aliento así, porque haya agua, y se la agregó. Fuerzas federales, investigadores y peritos, recorrieron la zona señalada por los detenidos, como ustedes lo acaban de ver en las imágenes, hicieron en el río San Juan una búsqueda exhaustiva, busos de la Armada de México y peritos, tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido, una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos, que hoy podemos confirmar que por sus características, corresponden a restos humanos. Archivadas, y muy posiblemente arrumbadas, se encontraban estas declaraciones, que aun cuando no fueron tomadas, por una autoridad judicial, si, por una comisión de la CNDH, lamentablemente, el pajarraco, actualmente se encuentra en libertad, pues lamentablemente, un ministerio público, lo dejó ir, desechando toda evidencia en su contra, pues lamentablemente este alegó, que el debido proceso, en la cual, las declaraciones, y todas estas evidencias, que estás a punto de ver, no fueron tomadas, de forma legal, Muchos son los implicados, de este caso, autoridades municipales, estatales, federales, pero gracias, a la llegada del presidente, López Obrador, tomó el toro por los cuernos, y actualmente, se están dando a conocer, las carpetas, y líneas de investigación, que existen, e incluso exhibiendo aquellos personajes, que tienen órdenes de aprehensión, actualmente, veamos esta investigación, con nuestro compañero, Giovanni García. Negaban a las familias, el derecho a la verdad, y a la justicia, les decían, dejen de buscar, porque ya encontramos, hoy les decimos, esto no es así, y nunca fue así. Los delitos cometidos, por ese individuo, que ahora huye a asalto de mata, por las órdenes de aprehensión, que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró, y se robó, más de mil millones de pesos, y no nos defraude, tenemos esperanza en usted, en que vamos a lograrlo, tápele la boca a esas personas, que hablan mal de usted, y lo mismo de nosotros, demuéstrele, que si usted es un ser humano, y que si le interesan las vidas, y no las cosas materiales. Hoy veremos una noticia, verdaderamente de último minuto, pues lo que acaba de revelar, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, pone a temblar, a más de 40 servidores públicos, acaso ya sabe la ubicación, del prófugo Tomás Cerón, todo esto debido, a que dio a conocer, que mientras padres, buscaban a sus hijos, Tomás Cerón, cobraba mil millones de pesos, para esconder la verdad, sobre Ayotzinapa. Bienvenidos a Alerta México, yo soy Giovanni García, comenzamos. Hermanos mexicanos, ¿se acuerdan de Tomás Cerón? Sí, el exdirector, de la agencia de investigación criminal, de la antigua PGR, quien también fuese, el jefe de la investigación, sobre los 43 estudiantes, de Ayotzinapa. Bueno, pues ese señor, se fugó, al enterarse, de una orden de aprehensión, en su contra, y la Interpol, lleva buscándolo, tres meses, y la actualización, más reciente, sobre esta búsqueda, la dio López Obrador, en su mañanera, el día 15 de septiembre, en donde dijo, que Tomás Cerón, está en Israel. Luego se informó, que, está en Israel. y que, y que además, ya hubo contacto, con el gobierno, de ese país, para informar, de la orden de aprehensión, en su contra. Y ya, este, hay, aviso, al gobierno, de Israel, de que, se tiene, orden de aprehensión. Pero lo que nos trae, realmente, a este video, es lo que acaba, de revelar, el día de hoy, el fiscal general, Gertz Manero, pues dijo, que los delitos, de Tomás Cerón, no fueron gratis, tuvo un pago, se robó, mil millones de pesos, de la PGR, escuchémoslo. Hoy es importante, destacar, que los delitos, cometidos, por ese individuo, que ahora huye, a salto de mata, por las órdenes, de aprehensión, que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró, y se robó, más de mil millones, de pesos, del presupuesto, de la entonces, Procuraduría General, de la República, que sustrajo, con varios cómplices, de manera fraudulenta, dentro de la institución, y con la anuencia, de sus superiores, como pago, por sus infamias, y para proteger, su impunidad, la institución, puso a su disposición, cerca de 50, agentes policíacos, y todo el aparato, administrativo, para cuidarlo, y facilitarle, ese sacrificio. Después del mensaje, del fiscal, Gertz Manero, la Fiscalía Especial, para el caso Ayotzinapa, informó, que ya tiene detenida, a una exfuncionaria, de la PGR, que es cómplice, de Tomás Cerón, y que habría falsificado, un acta, con la que se aparentó, el hallazgo legítimo, del resto, de uno de los estudiantes, y por si fuera poco, López Obrador, afirmó, que ya se giraron, órdenes de aprehensión, contra militares, que estuvieron implicados, en el caso Ayotzinapa. Así es, el presidente Andrés Manuel, anunció, que se han otorgado, órdenes de aprehensión, contra militares, presuntamente, vinculados, con la desaparición, de los 43 estudiantes. Quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado, órdenes de aprehensión, contra militares, que se van a ejecutar, cero impunidad, cero impunidad. El que, haya participado, y se le demuestre, va a ser juzgado. Además, para refrescarles la memoria, la actual Fiscalía General de la República, ya había logrado encontrar, e identificar oficialmente, los restos, de uno de los 43 estudiantes. Esto fue confirmado, por el fiscal titular del caso, Omar Gómez Trejo, y por si fuera poco, también reveló, sorprendentes hallazgos, que ponen a temblar, a más de 60 funcionarios públicos, y claro, al propio Peña Nieto. Veámoslo. A más de 5 años de los hechos, ha sido identificado, un resto humano, perteneciente, a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado, ni encontrado, en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión, que pública, y judicialmente, sostuvo la anterior administración. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló, el Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica, se acabó. Y enfatizo, el caso, sigue abierto. Además, hoy mismo, en el informe de López Obrador, una madre de uno de los estudiantes, le dijo, tenemos confianza en usted, tápeles la boca a todos. ¿Por qué le dijo esto? Veámoslo. Yo quiero pedirle que así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defrauden. Nosotros los mexicanos estamos teniendo esperanza en usted, porque hemos visto que es diferente. Así como usted ha luchado, nosotros lo seguimos haciendo. Y si no les gusta vernos en las calles, no les gusta que estemos bloqueando, pues entreguenos lo que queremos y con gusto nos retiramos. Si estamos acá es porque nos pusieron. Y como le digo, tenemos que tener una esperanza para seguir viviendo. Porque realmente, pues ahora sí, como dicen que parecemos locos, tal vez sí, locos de dolor, Señor, porque cargamos este dolor. ¿Dónde lo dejamos? ¿Qué hacemos con este dolor que lo cargamos acá? ¿Cómo podemos hacerle como a padres? Más que agarrarnos de usted y seguir caminando, luchando, y no nos defraude. Tenemos esperanza en usted. ¿En qué vamos a lograrlo? Tápele la boca a esas personas que hablan mal de usted y lo mismo de nosotros. Demuéstrele que si usted es un ser humano y que sí le interesan las vidas y no las cosas materiales. Veremos un fragmento de la mañanera del día de hoy, donde el presidente López Obrador felicitó a Gertz Manero por órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa. Escuchémoslo. Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza. Aprovecho para felicitarlo por lo que dio a conocer el día de ayer. Dos cosas muy importantes. El que se está esclareciendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. fíjense hoy en la mañana ya nos informan que uno de los involucrados que estaba detenido un juez lo dejó a las 12 de la noche en libertad. No se puede permitir que estas cosas sucedan. ¿Qué alegan siempre? está mal integrada la averiguación. El caso de Ayotzinapa es un asunto de Estado que nunca jamás se cometa estas atrocidades en el país. Es un asunto de Estado el que se aclare la situación de Ayotzinapa. por eso repito felicito al fiscal por esta decisión. Como muchos ya lo sabrán uno de los objetivos principales del gobierno de López Obrador siempre fue desenmascarar y revelar lo que pasó realmente con los estudiantes esa noche y hacer justicia caiga quien caiga de una vez por todas. Por eso les agrego esta noticia en donde informaron que López Obrador es el tercer político mejor aprobado del mundo pues de acuerdo con lo publicado en El Economista el presidente Andrés Manuel se encuentra en el tercer lugar mundial de los mandatarios con la mejor calificación de aprobación pero ojo tenemos que tener mucho cuidado con esto pues en los gobiernos con presidentes populares es donde salen más golpistas financiados como en el caso de México con Gilberto Lozano y su movimiento Frena. Y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y la justicia penseremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video